Que voy a hacer, que voy a hacer, para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar un muro lo salto, hay que escalar una montaña lo escalo Hay que caminar en la calle yo camino, estar con vos es mi destino Si hay que saltar un muro lo salto, hay que escalar una montaña lo escalo Hay que caminar en la calle yo camino, solo para que tu estés conmigo Salgo pa' la calle con equipo deportivo